Alcaldía, Miguel Hidalgo. El corazón de la capital. Recuperación de espacios. En esta ocasión, cinco murales, en la colonia Anahuac. Con el motivo de, un amanecer en el Valle de México, y cuatro decoraciones ornamentales, que armonizan con las fachadas. El corazón de espacios. El corazón de espacios. El corazón de espacios. El corazón de espacios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.